hola a todos qué tal bueno pues hoy os vengo a grabar uno de mis vídeos favoritos que es el es favorito de grabar y de ver pero no de no de editar en tela es el vídeo de avances del mes de febrero a mí me gusta grabar los vídeos de por meses más que por semanas de hecho me gusta también verlos más por por meses es como que ves ala cuánto ha avanzado y tal pero bueno esto ya es cuestión de gustos de cada uno y de cada una y nada pues este mes ahí tengo poquitos porque el pasado os grabé hasta el día 15 o por ahí y os comenté que yo lo que quería era grabar mes a mes como siempre lo he hecho y de 1 a 31 de 1 a 28 de 1 a 30 porque las hojas que que nos compartió mar de tiempo entre cruces del este el que se van rellenando que me encantan porque ahí vas viendo pues lo que pues como una competición contigo misma lo que lo que vas grabando lo que vas avanzando lo que tienes de cada proyecto ahí te das cuenta que hay algunos proyectos que te que te tienen más hipnotizada que otros porque les avanzas más entonces bueno pues nada lo voy a hacer así he terminado lo que he grabado hasta lo que he cosido hasta el día 29 es lo que vais a ver y ya todo a partir del día 1 ya lo veréis es el mes que viene y nada son poquitos y bueno os voy a enseñar al final del vídeo mi avance bueno es un proyecto que hice el año pasado de de ganchillo que a mí me parece que es precioso y quería enseñaros lo porque hubo cosas que cuando yo no grababa y no hacía punto de cruz pues hice otras cositas y vamos con el primero estos vídeos me encanta verlos me gusta grabarlo relativamente pero editarlos madre mía entonces bueno me voy a poner aquí la chuleta para ir viendo yo lo que tengo que ir enseñando y ahora continuamos pues el primero que os voy a enseñar es el café verona que es un un merezca y este es sobre todo lo estaré poniendo en pantalla este sobre todo lo que le he hecho hay perdonar es punto lineal bueno pues le acabo de quitar el bastidor que estaba ya por aquí para que lo veáis y así hago la foto y bueno toda esta parte de aquí que es como un cuarto del proyecto está ya hecho el punto lineal podéis ver cómo se aprecian ya las copitas la botella aquí como un cuadro de la parte de dentro las mes las sillas de adentro el mantel que me han que me ha encantado la mesita con el florerito me gusta muchísimo como está quedando muy muy bonito ahí se ven como unas mesitas también como perspectivas y a lo lejos y bueno pues este es el kit original de merezca y bueno pues aparte de hacerle todo el punto lineal está a esta zona que me da una paz y una tranquilidad increíble porque así cuando vaya haciendo partes lo voy terminando y cuando acabe la última puntada acabaré el cuadro entero no tendré que ponerme con el punto lineal y me he venido para acá he corrido él hemos movido el bastidor para este lado entonces voy a hacer ahora este cuarto de aquí vale entonces he empezado por el suelo que bueno no es lo más apetecible pero bueno hay que hacerle también entonces bueno pues eso he hecho toda esta parte de aquí he terminado también está de la silla y ahora pues me vendré para para acá a donde me dé el bastidor porque no sé hasta dónde está pues así está puesto ya está al final o sea que me da para hacer ya esta parte le tengo en un urge 4 tengo que hacer una actualización de mis bastidores y los pies de bastidores porque sé que os hice un vídeo pero mis gustos han cambiado o mi comodidad mi forma de bordar ha cambiado aparte de que como he cambiado los muebles del salón mi sillón donde yo coso ahora es diferente entonces ahora tengo me he hecho como un poco minimalista o sea no tengo tantos pies de bastidor como tenía antes me he quedado con dos los otros lo me desecho de ellos los he vendido me he quedado con dos y vas y luego bastidores tengo un par de cosas tengo muchos pero un par de modelos son los que los que uso básicamente más entonces tengo que hacer una actualización pues para que veáis que las cosas van avanzando y donde antes tú te sentía me sentía cómoda con una cosa ahora es que no la puedo ni usar porque el sitio donde bordo no no da pie para ello bueno pues este es el café verona que es una preciosidad me encanta y así le llevo voy a hacerle ahora la fotito bueno pues este este diseño que os estoy poniendo en pantalla el pueblo petuno va como yo le llamo el pueblo de otoño me tiene loca o sea loca me encanta es un diseño que me costó mucho reengancharme a él porque bueno cuando yo lo empecé lo empecé en un grupo con bastantes personas tuve que abandonar el grupo y de hacerlo porque seguía con mi oposición y no 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 encontraba momento y la verdad sabéis mi aversión hacer las cosas con mucha gente a ver puedo vivir haciéndolo no pasa nada no me muero pero no me gusta no me gusta entonces bueno tuve que parar por por los motivos que ya sabéis pero lo agradezco porque como tampoco he visto vídeos porque no he podido es que no no me da la vida y ahora voy muy poco a poco porque quiero recuperar el tiempo de bordado pero si me pongo con vídeos con bordado al final no hago ninguna de las dos cosas entonces me estoy centrando en bordar porque después del verano me toca otra vez volverme a poner otra vez a estudiar entonces quiero aprovechar todo este tiempo para bordar cuando se me pase un poco el bordado para ponerme a coser o a lo que me apetezca los vídeos veo muy poquitos veo a veo más de los que comento pero es que como los veo en la televisión no me da no me da para hay algunos que me acuerdo de poner el comentario perdonarme compañeras pero es que no me da la vida ya estoy trabajando es que no 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 puedo bueno a lo que iba que ahora lo estoy haciendo y claro yo ahora creo que sólo se lo veo a una compañera y ya lo tiene bastante avanzado entonces lo estoy disfrutando muchísimo lo estoy haciendo en una lugana es ese tamina del mercadillo en casa que me encanta me da una pena horrorosa que ya no la vendan por favor si alguien sabe dónde venden una tela que se parezca muchísimo porque si tengo tamina de la marca de mc tengo de svaigar pero como ésta no la he vuelto a ver entonces si alguien sabe oye pues mira hay una tamina de tal marca o de tal persona que la vende que es igual pues decírmelo por favor si no me queréis escribir en público os dejo siempre en mi correo electrónico debajo la cajita de información y ahí me podéis consultar que por cierto desde que he vuelto os agradezco la cantidad de mensajes bonitos que me enviáis por correo muchas me enviáis dudas intento responder creo que el correo lo llevo más o menos al día y bueno pues vamos a ver esta preciosidad mirar así lo llevo realmente nos voy a poner bueno si tengo fotos pondré avance anterior pero es que es muy sencillo llevaba sólo esto esto que está con el punto lineal pues eso es lo que llevaba entonces como he empezado por el centro bueno me dediqué a hacer toda esta parte yo tengo un problema con la lugar nata mina que es que cuando tengo que coser algo que está muy alejado me cuesta horrores entonces empecé a bordar esto y me voy a ir para una casita y bueno pues me he ido para esta primera casita que veis que también tiene por aquí flora tiene por aquí vegetación y bueno pues me voy a centrar eso en esta zona y yo creo que por aquí arriba ya sí que le puedo hacer el punto lineal a ver tengo que tener terminado una zona para hacérselo porque tampoco me voy a poner a hacer punto lineal ahí a lo loco y luego me cuesta mucho hacer las cruces entonces en cuanto tenga terminada una zona punto lineal al canto este me hice 1400 cruces y no podía parar o sea no podía parar me encanta es ese también es 25 lo estoy haciendo a 22 las cruces quedan espectaculares o sea es que quedan tan bonitas da igual el color que del color que elijas si es oscuro como si es claro quedan preciosas y bueno pues así llevo el pueblo petuno va que ahora mismo creo que no voy a poder dejar de bordarlo una maravilla de diseño mirar que nos he dicho he dicho la tela los hilos 11 xc pero no perdón no son cxc hay madre mía paloma por dios son de road street que yo no había hecho nada de ésta de esta marca y tengo que decir que me están encantando los hilos me están gustando mucho y como veis yo he empezado por aquí vale me he ido para acá os lo digo así empecé por por aquí he empezado esto la verdad que me apetecía hacer esto pero digo hasta que no tenga todo el punto de cruz de aquí no me pongo con esto porque todo esto prácticamente punto lineal menos esto y quiero pues hacerme toda esta 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 casita esta es la casita veis que empezado esta que es una de como hay como 5 y es una de las más grandes bueno es la más grande y digo bueno pues una vez que me termine esta casita que tampoco me está costando mucho bueno pues a ver si si no llevará tantos proyectos os diría puedo hacer una casita al mes pero no 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 voy a decir eso porque es que no lo voy a cumplir entonces veis por aquí bueno todas las casitas tienen como hojitas de estas por encima y los colores son una preciosidad de verdad es que son tan bonitos y bueno me alegro mucho de haber elegido este color en la tela que bueno que venía aquí era era blanca y era ida 14 si lo cogí en ida 14 cuando cojo algún kit que luego le voy a cambiar la la tela suelo cogerlo en 14 porque vienen más hilos y así yo si hago en lugar a 25 o en otra vida 14 me aseguro de que vaya a tenerlo los hilos y bueno pues este es y me está gustando me está gustando porque todo el cielo la nube esta va a destacar aquí arriba con este color de tela es como es un azulado grisáceo es preciosa esta tela me encanta me gusta muchísimo y bueno vamos con el siguiente bueno pues el siguiente proyecto que os enseño es uno uno de mis proyectos que estoy haciendo con con el costurero con merced del costurero de merced y es uno pues de mis imprescindibles cada mes o sea este y junto con otros más que os diré no quiero parar de tocarle me encantaría cogerlos todos pero como tengo muchos dije me iba a centrar en 10 pero es que eso va cambiando entonces de repente me acuerdo de alguno que tengo empezado y pues yo también quiero continuar con este entonces bueno voy a dejar como algunos imprescindibles todos los meses pero pocos porque a mí cuando los cojo menos de tres días cuatro que no puedo tengo que porque coso poco entonces tengo que darle darle un poquito más de caña si pudiera coser más pues a lo mejor con un par de días pues vale pero es que con lo poquito que puedo coser por lo menos de cuatro a cinco días le tengo que dar a cada uno entonces claro el mes tiene los días que tiene o sea que no tiene más entonces pues eso hay algunos como este en la casa victoriana pues qué qué que los quiero hacer todo todos los meses bueno pues aquí está la casa victoriana de aquí no hay un poquito pero que no no le voy a mover el bastidor porque es absurdo voy a quitarle las pinzas estas que tampoco hay mucho aquí pero bueno así lo veis bien bueno pues de este si tengo foto del anterior os la estaré poniendo pero básicamente bueno pues he terminado todo esto de por aquí vale bueno de aquí no sé si me falta algo es que esto va en mejor no se aprecia veis va como en media en medio punto este es un este kit es de amiso vale pero es una copia de un dimension ya sabéis dimension medio cruces a dos hebras a tres a cuatro o cinco tiene de todo entonces bueno pues tenía terminada esta parte de aquí le había hecho el punto lineal y ahora bueno pues la casa tenía el marco el marco hecho y bueno pues lo he rellenado he rellenado todo esto y he hecho punto lineal también de la puerta creo que me falta algo de punto lineal pero es un punto lineal que va para arriba entonces bueno pues de momento no lo podía hacer pero bueno ya veréis en el avance si son mil y pico cruces en total mil mil setecientas o sea que sí que hay avance lo único que ya os digo hay que ser la que tengo aquí al lado la cable donde voy viendo lo que he avanzado y es básicamente es toda esta zona que tenía poquitas cruces toda esta que está terminada y rellenar la puerta que era solo el marco lo que tenía es un proyecto que siempre me ha gustado siempre 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 y lo mismo pues lo hacía mucha gente mucha gente y cuando me dijo merced voy a empezar la casa victoriana y me acuerdo que le dije si me esperas no me ha conocido fue un mes o así dije lo hago contigo y me dijo pues si yo te espero y es que me encanta es que me encanta me encanta me encanta si queréis ver sus avances si hay alguien que no la conozca que no creo pues es el costurero de merce y es que estamos las dos encantadas con esta labor es preciosísima le he puesto lo tenía en un urge pero me he dado cuenta que poniéndolo nunca es nada de estos que yo tengo este es el de 42 centímetros digo es que me va a dar para todo entonces no lo puedo sujetar por aquí pero no me molesta no me molesta porque está bien bien vamos a mí con esta tensión bordo fenomenal y dio pues es que lo voy a hacer así porque llegará hasta aquí y perfecto que también podría ponerle coserle una tela para engancharlo pero no 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 me es necesario entonces pues yo voy a quiero hacerlo así quiero ahora centrarme con esta parte de abajo y subir para arriba esto ya me voy a olvidar aunque quedan por aquí por terminar pero me voy a centrar ahora con esta parte de aquí y ya cuando tenga toda esta parte terminada pues ya voy subiendo dejándome este huequito aquí para para ir avanzando es un diseño muy grande muy muy grande y bueno pero poquito a poco vale pues vamos a hacerle la foto bueno pues este el siguiente proyecto es la bota de navidad que también estoy haciendo con comerse del costurero de merce y es otro de los que no quiero no quiero dejar no creo que la tenga terminada para esta navidad pero intentarlo lo voy a intentar creo que también la está haciendo no en la misma otra en hora de nora misilitos y bueno pues está estaréis viendo la vez anterior bueno pues estaba esta ardillita estaba por aquí pero sin terminar sin el punto lineal y de punto completo estaba hasta aquí y bueno habré hecho mil cien cruces una cosa así y he subido por aquí por aquí he hecho toda la ardillita completa con su punto lineal que queda monísima y he empezado a hacer ya estas manzanitas que son lo que está cogiendo ella y como veis todo alrededor de la ardillita está terminado hay puntos sueltos por algunos lados y tal pero bueno entonces quiero lo que es desde aquí terminar toda esta zona para mover el bastidor y ya que me coja todo esta parte de aquí y ya empezar por abajo y subiendo pero quiero eso terminar de todo todo de por aquí está solo me faltaría terminar esta zona de aquí y ya mover el bastidor para este lado y ya me voy encauzando para arriba es muy bonita es fácil de hacer bueno pues tiene sus cositas pero nada iba a quedar por lo que estoy viendo pues muy preciosísima esta es la de mi hija laura hija mayor esta es la que eligió ella y empezado con la suya así que la siguiente será lucía muchas suertes no creáis que dije a no 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 muchas suertes y salió la suya así que cuando acabe esta me pondré con la de lucía cuando acabe lo de lucía me pondré con la de mi marido y cuando acabe el marido me pondré con la mía para tener cada uno me gustaría también hacerles una bota para cada uno de mis sobrinos pero a lo mejor incluso antes que la nuestra que la de juan y mía puede ser que a lo mejor se cuando acabe las de laura y lucía se las haga a mis dos sobrinos y poca cosa más que contaros de esta bota que me está gustando es un kit de amiso y ya está muy cómodo de hacer la verdad bueno pues este próximo que os enseño bueno pues este proyecto lo empecé a alucinar 31 de agosto del 2020 madre mía de verdad o sea va a ser cuatro años y no llevo nada prácticamente el kit original yo lo vi venía como en aida 14 blanca y bueno yo elegí a ida 14 rústica no es que se vaya a ver al enmarcarlo pero digo y si se ve si le dejo un poquito digo pues me gusta más me pega más con los colores la rústica que la blanca más que nada porque lleva lleva también oscuritos y digo bueno pues si el hilo no lo cubre del todo pues con la rústica se transparentará menos que con la que con la blanca y bueno inicialmente inicialmente voy a quitar estas pinzas yo lo empecé por arriba a la izquierda una temporada que me dio por ahí cuando yo siempre los había empezado por el centro o abajo a la izquierda y hice esto esto es lo que llevaba esto nada más y nada menos que esto y ahí estaba paradito y dije pero bueno vamos a ver con lo que a mí me gusta yo mi hermano pequeño y yo somos leo de horóscopo y siempre tenemos la cosa de pues que nuestro animal favorito pues es el león de hecho yo en mi móvil de fondo de pantalla yo tengo un león y digo vamos a ver tengo y no voy a continuar con mi león y bueno pues me he puesto me he puesto me he puesto y le he hecho pues 1300 puntos no se ve nada que no se ve nada realmente aquí empieza como el morrete vale del ese que por eso me he ido para acá porque aquí es todo pelaje la parte de aquí de abajo es como el pelaje estos son parte ya de los bigotes es toda una cara además va a ser enorme porque es enorme pero digo que qué bonito va a quedar esta cara de león en mi casa es que va a quedar perfecta y esto ya os digo que es el morrete vale entonces bueno pues esta es la última labor que he estado tocando también me encanta es que me encanta cómo quedan las cruces de definidas bien y este es lo estoy haciendo con hilos txt y ya os digo tengo tengo bueno yo creo que ahora no estoy bordando nada en papel todo lo tengo en la tablet no estoy en una etapa que no creo que vuelva yo al papel de hecho quiero convertir de hecho quiero intentar todos los kits y todo lo que tengo hacerlo en xsd porque es que a mí me gusta más avanzó más y me parece más práctico y a mí me gusta así y ya está y bueno pues eso que así llevo el león de la norte precioso es precioso me gustaría que se viera un poquito más definido pero bueno intentaré bordar toda esta parte de aquí que aquí empieza ya os digo el morro para que se vaya viendo esta parte y tal y aunque ya os digo que a mí las partes bonitas bonitas me deja me gusta dejarlas para el final o sea que bueno me centraré en toda esta zona y ya iremos viendo los avances de este desde el rey del rey y bueno ahora os voy a enseñar que mira qué prácticas son las bolsas de seis de verdad me encantan es un chal que me hice con un ovillo que es degradado me parece precioso queda pero voy a levantar un poco más queda queda precioso en la tonalidad de colores de este ovillo y bueno hay que hacerle no estés este es el derecho hay que hacerle el bloqueo hay que bloquearlo que el bloqueo para que no lo sepa pues es mojarlo humedecerlo ir estirando poniendo alfileres y dejar que se seque para que el punto se abra y quede definido pero yo estoy pensando que lo voy a estrenar porque ahora hace frío y cuando llegue el verano pues lo bloquearé es muy muy bonito este punto es precioso verdad a mí por lo menos me encanta y sobre todo la ya os digo la la variedad de colores que tiene este ovillo ya os digo que es un ovillo vale no me acuerdo ahora de la de la marca a ver si no lo dejé aquí la próxima vez que que me ponga que haga un vídeo a ver si me acuerdo si alguna os apetece saberlo decírmelo y lo busco y os lo os lo pongo vale pero mirar qué bonito ha quedado precioso muy chulo me gusta muchísimo bueno ahora no estoy con el ganchillo pero la verdad que me gusta yo no me los pongo tipo chal yo me los pongo esto siempre tipo pañuelos siempre siempre y de hecho todos los inviernos ahora llevo uno de hace ya varios varios años pero luego me acordé digo si yo había terminado un chal bueno pues me lo voy a lo voy a estrenar mira lo voy a estrenar mañana que hace mucho frío y ayer hasta nevó aquí y bueno con esta imagen tan chula me despido un besito a cuna matata vive y deja vivir y que disfrutéis mucho de lo que que de lo que hagáis en la vida sobre todo que hacer las cosas con pasión y así es como se disfruta de la vida y nada os dejo que me voy a poner a abordar